Bienvenidos a interbolivia.com Ante la muerte del Congreso Junta a las almas desviadas políticamente Que tienen angurria del poder Estamos velando para que se encaminen por el camino revolucionario del bien Que tomen conciencia Que se encaminen esas almas Que se han envenenado En los 14 años de tanto poder, lujuria y dinero Que vivieron del Estado siempre Carlos Romero, Héctor Arce Loza, Patricio Mendoza Que se encaminen estas almitas El panorama político de Bolivia se ha visto agitado en una intensa disputa Dentro del partido de gobierno Manifestándose públicamente con el nivel de confrontación Ha alcanzado proporciones altamente discordantes Hay intereses de afuera y de adentro En desestabilizar nuestro gobierno Nosotros pasaremos Pasaremos a la historia Y hay que saber Cuando uno cuelga los cachos Hablar unidad y por debajo Estar dividiendo Con prevenida Tiene que haber una sola unidad ideológica En nuestro instrumento político Griten lucho, lucho Para no perder su trabajo La derecha internacional y nacional De dividir nuestras organizaciones sociales Lamentablemente es como no tuvieron vicepresidente David todo perdido No dice nada No volver a repetir malos ratos que pasamos Como lo que ocurrió el 2019 Hermanos Hermano Lucho Si tiene que cambiar ministro Cambie su responsabilidad Los ministros son los fusibles Los ministros tienen que dar la cara Defender, cuidar al compañero lucho presidente Don Luis Arce Catacora Ha planificado Con Eduardo del Castillo Y Marianela Prada Para atentar Contra la vida de Evo Morales Evo debería jubilarse a política Porque Evo Saurio No puede seguir Estando en una carrera política Cuando ya cumplieron sus siglos Devuelve el cargo A los indígenas Porque en el momento en el que hay dueños De procesos Usted está incorporando un elemento Que nos ha hecho mucho daño Que tiene matices de racismo Y de no aceptación de igualdad de todo Las tensiones entre los autodenominados Evistas y Ercistas Han dado lugar a un intercambio De frases incendiarias Amenazas, insultos Y descalificaciones Planteando serias interrogantes Sobre la viabilidad De la democracia interna En el oficialismo Pero pasa que los hermanos Llamados Evistas Que ahora yo creo que ya son Disidentes Dentro del movimiento Al socialismo Se han convertido Expertos Igual que el jefe En mentir Mentir Y mentir No hemos pasado De tener un gran líder A un gran mentiroso Con muchas personas Que están siguiéndole El mismo ritmo Primero De que el presidente De la cámara Tenemos nosotros Dentro del reglamento Cuatro cargos Como bancada mayoritaria O sea, le guste A quien le guste La presidencia de la cámara Le corresponde Al movimiento socialismo La batalla en la cámara De diputados Ha terminado Pero no en la cámara De senadores El día lunes Nuevamente se va a enfrentar Andrónico Rodríguez Con la contrincante Que es una mujer arcista ¿Qué piden ustedes? ¿Van a consensuar? ¿Por qué no se da oportunidad A otros y otras Si decimos que somos Un país Con oportunidades Para todos En ese marco La hermana Ana María Castillo Que es ahora La candidata A senadores ¿No? Juntamente Con la otra plancha Donde se encuentra El señor Andrónico Rodríguez Se están pugnando Es un conflicto De el movimiento socialismo Que esperemos Que lo puedan Solucionar Una cara de caudillo Que quiere estar A la fuerza Como sea Y han visto Ayer Ha dado un cuarto intermedio Por media hora Luego dijo a las cinco Luego dijo a las nueve y media Y luego prácticamente A las diez Ha reiniciado la sesión Para luego nuevamente Dar un nuevo cuarto intermedio Y esa es una búsqueda Es una chicanería Para no entrar en elección Porque ellos sabían Que no tenían condiciones De ganar En medio de ese torbellino Verbal Persiste una cuestión Fundamental En la interna Del partido gobernante ¿Es factible Alcanzar un consenso Democrático O se verá Obstaculizado Por la polarización interna? Aunque los involucrados Continúan elevando La retórica Beligerante Que ve pendiente La resolución definitiva De la crisis interna Que involucra A dos facciones En pugna Cada una con un reglamento De legítima Representatividad La oposición Con el oficialismo Ahora que es Con el gobierno Lucho Pues hacen justamente Una megacoalición Hacen ver Y lo dan a conocer Públicamente No estábamos equivocados Creo al demostrar No estábamos equivocados Al hablar Al decir De que el Frente Amplio Justamente va a aglutinar A estos diferentes partidos Y que se va a armar La megacoalición ¿Saben qué? Están disfrazando Con otro nombre Esa megacoalición Que hace años nefastos Estaba vigente Ahora lo llaman Frente Amplio Claro Porque si dicen Como antes lo dice La megacoalición Les va a quedar mal Y no van a poder Trabajar con los sectores sociales Pero hay que ser claros Y sinceros Hay que decirles La verdad Al pueblo boliviano ¿Por qué tenemos Que mentirles? Esto va a provocar Que también reaccionemos Nosotros No podemos quedarnos Que el poder Que ahora tiene Lucho Vaya a dar Y estar coordinando Con estos De la megacoalición Claro La megacoalición Se realiza Por acuerdos Y pactos ¿Para qué? Para no llevar Despreso Para no detenerlos Pero sí Para detener a quién Al hermano Evo Morales Sí Para perseguir Políticamente a quién A los que son heristas Sí Para perseguir Al pueblo boliviano Que reclama Cuando dice No a Lucho Y le meten preso No obstante Este conflicto interno Está generando Una división palpable En el ámbito De la gobernabilidad Especialmente En la Asamblea Legislativa Plurinacional Donde la correlación De fuerzas Ha sido un objeto De aguda confrontación El predominio El predominio del narcismo En la Cámara De Diputados Junto con la lucha De un curso En la Cámara De Senadores Ha redefinido El escenario político Exigiendo al Ejecutivo Habilidades extraordinarias Para el diálogo Y la persuasión En aras de mantener La estabilidad gubernamental Yo les digo ahorita A los compañeritos De justicia No hagan semejante Barrabasada Ni la embajada Se atrevió y pudo Ni Banzer Ni Tutto Quiroga Proscribieron a este hombre No se proscribe A los revolucionarios Puede estar En un desacuerdo Decirle tu táctica Que está mal Pero proscribir A este hombre Que es tan querido Por la gente Más pobre del país Sería una brutalidad Imperdonable Divídanse Hagan su partido Pero proscribir a Evo Sería Un error político Imperdonable Que colocaría A quienes están Empujando esto En una condición De ser Herramientas Y esbirros De presiones imperiales Se ha llegado A un consenso Que lo único Que se quiere Es Es el respeto Al acta Que se ha hecho En diferentes reuniones En ese sentido Hay una Única Bancada Nacional Por consiguiente Hay varios firmantes Como ex jefe de bancada Como ex jefe de bancada Amerita que tengamos Que hacer La invitación A nuestros Senadores Que el día de hoy También Han presentado Una plancha Una plancha Que dentro El término El término jurídico Saludar Saludar Y por supuesto Han visto Ustedes La prensa Han sido parte Todo el día Casi hemos Convocado La parte De la bancada Del movimiento Al socialismo Hemos convocado Con convocatoria Pero lamentablemente No han asistido Entonces nosotros Como bloque Mayoritario Nuevamente Le estamos Invitando Públicamente Para elegir Para la directiva De la Cámara De Senadores Respetando Nuestro reglamento General de la Cámara De Senadores Y por eso El día lunes Nuevamente Para el día lunes Sacamos una convocatoria Y Ahí se va a definir Quien va a ser Y quien es el candidato Para el directorio Completo Del bloque Mayoritario Del movimiento Al socialismo Nosotros Estamos cumpliendo Con la convocatoria Si somos De un solo bloque Si somos Del movimiento Al socialismo Tienen que Recapacitar Y tienen que venir No es nomás Obviar ¿Verdad? Entonces Vamos a esperar A los hermanos A las hermanas Senadores Senadoras Que participen El día lunes Ocho de la mañana Para elegir Nuestro Directorio Del bloque Mayoritario Del movimiento Al socialismo Muchas gracias Bajo este concepto Se llama A la desdramatización De la situación Haciendo hincapié En la necesidad De que los actores Políticos Adopten un enfoque Más colaborativo Y constructivo En medio De un ambiente Polarizado Con miras A fortalecer La democracia Y mantener La estabilidad De lobo Parlamental En última instancia Parece Que todo esto Enfatiza Que la resolución De esas tensiones Internas No se logrará En un futuro Muy cercano Lo que requerirá Una adaptación Y aprendizaje Continuo Por parte De los políticos En el país Gracias por acompañarnos No olviden suscribirse Para estar al tanto De todas las novedades Y dejarnos sus comentarios Y nos vemos En el próximo informe Subimos vídeo Y contenido Todos los días Suscríbete A nuestro canal Y no olvides Activar la campanita Para que te llegue Todas las notificaciones Gracias por ver el video